¡Rubé, Rubé, Rubé, Rubé! ¡Rubé, Rubé, Rubé! ¡Rubé, Rubé, Rubé, Rubé! Puedes hacer unas palabras, eh? ¡Es tímido, es tímido! Ahora no toca, ahora no toca. ¡Qué ha... ¡Qué ha... Tú insiste, insiste! Yo creo que esto no puede acabar aquí. Y algunas más tienen... ¡Qué ha... ¡Qué ha... Se ha emocionado el hombre. Vamos a dedicarle... este tema al que nos encanta tocar. Se llama el rey... y hoy el rey... es este señor. ¡Rubé, Rubé, Rubé! ¡Corre, Rubé! Yo sé que estoy afuera... Pero el día en que me muera, sé que tendrás que llorar Y digas que no me quisiste, pero vas a estar bien triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la lente No tengo fuego ni reina, ni nadie que me contruenda Pero el pico y el rojo, sí Y así te vas a quedar Ya no me jodan, no me jodan Ya no me jodan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!